Acá está el billete. La chinola. Ay, ese está lindo. Oh, ey, 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 dime, dime. Hola, hola amigos. Bienvenidos una vez más a este, su canal. El día de hoy vamos a ir a hacer la compra de regreso a clases, así que ustedes nos van a acompañar. Por aquí estamos la family lista, que está mi pollito. Hola familia. Yo soy muy moreno, tengo que venir para este lado. Creo que mi gente, ¿cómo estamos? Acá está el billete. Ustedes saben que todos los años escolares mandan una listota de mil cosas y pues vamos a ir a buscarlas. Creo que vamos a ir a Target y también tenemos que ir al mall, así que ustedes van a ir con nosotros. Bueno, aquí estamos llegando a nuestra primera parada y es en Target. Esto no nos espera de lugares. Todo está al doble precio, pero hay vaina ahí. No sabes. Yo no sé qué le pasan a ustedes. Tienen un tornillo fuerte en su cabeza. Para los gustos, los colores, baby. Ay, esos colores son bien oscuros. Voy a decir, I love Target. Ah, tan oscuros. Target no doble. ¿Cómo dice doble? El doble precio, todo. No es doble, es triple. Sí. El triple. A Valerita dijo que a ella sí le gusta. Pero, escucha, yo le dije a ver, a mí me gusta. Yo dije, porque tú no tienes que pagar, tú no tienes que pagar y ahí está exacto. Vamos, mi gente, a ver los precios heavy duty. $6.000. Y $10.000, ¿verdad? Eso sea. Pero por lo menos lo encuentro todo aquí adentro, no afuera. Vamos a ver. Ah, ah, ¿qué número? Verde y azul, ¿no? Todos aquí. Ah, pues mire, 10-12. Déjame ver las 10-12. Bueno, una cosa que necesita Julián es bulto. No bulto. Como dicen los dominicanos. Mira de las mochilas que tiene. Mira, mira el precio de la mochila aquí, mi gente. La semilla, mira. Están abusando. La semilla, what the fuck. Mira, $40 pesos por la mochilita. ¿Qué semilla hay? Una semilla de aguacate y mango. Mira esta. 60. La chinola. That one's $100. Nos fuimos. Vamos de aquí. Bueno, Julián ya tiene. Si el otro día Julián fue a una funda y sacó pila de vaina que ya tenía. Ok. Ah, ponla ahí que tú quizás necesitas eso. Mira aquí. ¿Cómo? Son perros ahora de que qué fech. Mira, mi gente. Aquí está la lista de todo lo que piden ellos en la escuela para los niños. Así que casi tenemos mitad de vaina. Vamos a darle con todo. Un paquete de diferentes colores para cada uno. ¿Qué colores, no? Oh, sorry. Todos los colores que tú quieras que hay. I'm not giving crack to my teacher. Vamos. Fuáquete, fuáquete. I'm not giving them. Uri, yo. ¿Qué es eso? Ponla ahí. Sí, sí, yo también. ¿Puedo? I think they're better. There's green. You need two more colors. Ponla ahí. Lleva cuatro. ¿Por qué es eso? Sobitch. The right one's bigger than the other. Julián falta el dos. ¿No? Ay, ese está lindo. Este me encanta. Mira, carísimo la vaina aquí. Pero esta es la primera vez que ya compramos todo en menos de cinco minutos. Ya tenemos todo aquí, todo, todo, todo. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces nosotros vinimos el día antes que comienza la escuela. Cuando está todo el mundo aquí. Dejamos todo para la última hora. Sí, a la última hora. Esta vez tenemos dos semanas que faltan. Estamos con tiempo. Por eso encontramos de todo. ¿Viste? Se la clave. Aquí estamos Julián y yo, ¿verdad? Porque estamos chilling. Ya fuimos para el lado de el electrónico. Porque tú sabes que a los tigres le encanta el electrónico. Pero mira aquí estamos esperando. Oh, ey, 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 ey. Dime, dime. ¡Epa! Está bonito, ¿verdad? Sí, está bonito, ¿sí? Solo que me siento como un tamal mal envuelto porque me queda apretadito. Pero es que he subido como cinco libras. ¿Cómo? ¿Pero si eso bajar? Yo me voy a quedar ahí, así que creo que sí me lo voy a llevar porque la meta es bajar. Ajá. Mira, mira, mira como chanita eso, mira, mira. Brilla. Brilla, brilla, mira. Uh, esa nalga brilla. Está bonito, ¿verdad? Sí. Me lo voy a llevar. Se va a comer. Miren, te lo que hice un chisme, ¿verdad? No un chisme, pero una vaina chistosa que pasó aquí. Cuando nosotros vinimos a sentarnos, esta silla, alguien la empujó para atrás. Ustedes pueden ver que hay un espacio que cabe vaina ahí atrás, ¿verdad? Alguien lo tenía para atrás. Julián viene y hace así. ¡BAM! Y se da aquí. Y yo le dije, papi, pero muévelo para adelante para que no te dé. Solo mueve para adelante un poquito. Y después así con la cabeza, ¡clac! Y te hice otra vez. Yo, pero, muévelo para adelante. Es un double pop. Es un double pop, dice él. Bueno, mi gente, ya nosotros hicimos nuestra comprita. Con prota. Gracias a Dios encontramos absolutamente todo. Me terminé quitando la camisa que me había puesto. Porque esto me queda pequeño, ustedes. Y me andaba rozando toda esta área. Y esto es talla S. Lo que pasa que hace mucho tiempo no me la pongo. Y no sé si se encogió o yo engordé. Pero no me queda. Y parecía niña regañada o un tamalito mal envuelto. Así que me la quité y me compré esta. Así flojita, miren. Y ya voy tranquila. Con mi camisita de cinco pesos. Ya me siento libre, ¿ves? Ahora mis Lolas me sienten ellas así sueltas. ¿Cómo? En libertad. Porque andaba toda apretada tú. Sí. Yo no entendí por qué salía así. Pásale para allá. Ay, coño. Ahí nos van a dar el diablo. Bueno, mi gente. Estamos aquí en este lugar que se llama... Coño, estamos en el ghetto nosotros, perdón. Que se llama Crazy Hot Bites. Hoy es sábado. Todo lo que encuentra, 15 pesos. Se llama 15 pesos jueves. Oh, digo, sábado. ¿Por qué es sábado, verdad? ¿Qué día hoy? Hoy es sábado. Hoy es miércoles. Ay, 5.99. Julián, si tú pierdas, vieras así de grande te lo compro. Ya nosotros llegamos al Florida Mall y vamos a ir a comer ahí en cantina. Porque andamos súper hambrientos después de la compra que hicimos. Donde nos emocionamos. Luego les mostramos todo lo que encontramos. Tenemos que hacer un video. Nosotros nada más yendo para allá. Y montando toda la vana que... Y explicando qué es el flow de esa cosa. Porque estamos con... Solo fue dos horas ni cuento lo mismo. Sí. Y nada más sofrendo. Todos andábamos súper emocionados. Ahora vamos a ir a comer porque se hace mucha hambre, ¿verdad? Vámonos. Vámonos. ¡Guau! Se te ven bien chulos. Vámonos. 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 Recorda. Vámonos. ¿De dónde está ahora? ¿Se te ven? Bello. ¿Ya? Sí. Esto es la camisa, la cosa de la boca y los pantalones que lo tiene aquí. ¿Necesitas ayuda, mi amor? Sí, de encima. Ya salimos de shopping, vamos mamados, cansados, estrujados, pero conseguimos todo. Yo no sé si duele mal, si duele mal la pierna, mío, la cuenta de banco. Hoy se caminó lo que no está escrito, pero encontramos todo. O sea que esta caminada valió la pena. Miren, esto ya está sudando. Hasta cerraron el mall, ya éramos los últimos prácticamente que estábamos saliendo. Bien, es feliz que ya tenemos todo. Y estamos preparados para el día primero de la escuela, para la baña de Julián. Estamos listos, me gustaron la selección de zapatos que seleccionó Julián. Está brutal esa baña. Y yo dije, este tigre tiene flow. ¿Qué en estilo el pollito? ¿Quién tiene flow aquí? ¿Quién? Tú no tienes flow, tú no tienes flow. Todos, todos tenemos flow aquí. ¿Quién tiene flow aquí? ¿Quién tiene flow aquí? No, mi amor. Mi gente, nosotros nos emocionamos haciendo compras, miren. Amor, qué reguero tenemos aquí. Las cosas... A ver, primero lo que voy a comprar es esto, mira. Para venderlo afuera. ¿Tienes que hablar un poquito durito así? Luego venderlo afuera para dos dólares each. Zapatos. O sea, esto es negocio. Los de la escuela están bien bonitos. Pero cuestan. Pero cuestan. Yo tengo que poner agua para que se ponga más grande. Y este es para bubbles. Burbuja. Burbuja. Yo tampoco necesito la casa dentro de la casa de ellos. Compré esto. Es agua, pistola, horma de cago. Esa tienda es como que un... ¿Tú sabes cuando tú compras vaina de Amazon y después la devuelves porque no la quieres? ¿O el tamaño era mal? ¿O quizás la caja te daña? Ellos... Esta gente compra en esas cajas. En mayoría, en grande. Y ellos lo ponen todo ahí. Y tienen diferentes días que tú compras. Y como el día de hoy era... Todo lo que tú compraba, cada pieza era $5.99. El sábado, yo creo que el viernes es de $9.99. Mañana es de $2.99. Eso es. Cada día tiene su propio precio de cuánto cuesta la cosa. Y como ustedes vieron, tienen canastas grandes donde están desempacando. Y pues la gente está ahí escogiendo las cosas que le interesen, que estén buenas. Y nosotros, como era la primera vez que íbamos a este lugar, nos volvimos locos. Compramos tanta cosa. Ustedes... Bueno, yo aproveché a comprar unas cosas para regalar. Y algunas cositas... Bueno, la mayoría de cosas que compré fue para regalar. Mira, tú veas. Estos son unas luces. Como pueden ver, para afuera. Esto cuesta $37 en Amazon. Y lo conseguimos para $5.99. Esto es una de las cosas que yo compré. Otra cosa que yo compré fue esto. Que es un aparato para agarrar el teléfono. En Amazon es $25 pesos. Lo encontré para $5.99. Mira cómo pueden ver. Ahí tú pon el teléfono cuando quiere grabar. Aquí tú abre esto. Tú subes ahí. Y pon tu teléfono aquí. Para cuando quiere grabar. Y este va muy alto. Comparado con el otro que tenemos. Este va... José no lo compró para mí. Epa, para esta casa lo compré. Sí. Está bonito. Sí, está bonito. También me compré... Fueron tres cosas que yo me compré. Antes de la otra caja. Mira. Esta cajita chiquitita me la compré yo. $5.99. Quiero que vean lo que es. Yo me imagino que mucha gente le estaban pasando por el lado. Y no entendía. ¿Qué es esto? Yo viera en esto. Y yo... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo ponen. Estas son luces para poner al Jeep adentro. Para cambiar las luces que están ahí. Que son luces regular a LED. Esto cuesta casi $80 dólares. El set. $80 dólares el set. Mira aquí. ¿Verdad? Tú le sacas la luz. Le pones esta. Le conectas. Y tranquilos. $5.99. Mira ahí. ¡Uf! ¡Alta, alta! Y esto es la pantalla solar que se carga con el sol. Eso no tiene que salir ni la electricidad. El modo. Buena comprensiste, Pancho. También esto. Esto, todo esto también es mío. ¡Ay! $5.99. $5.99. El Target. Target. Compré. Estos. Estos cada vez los usan. Los uso. Los tengo para estar a mitad. Son mis favoritos. Es como mi... ¿Qué? ¿Quinto pack que tengo? Es una colección de M2. Cosas de esto. Déjame comprar. Ok. Otra cosa de Target. Target. Me compré estos baggy pantalones. Quedan tan bonitos. Son muy bonitas. Esta camiseta también me la compré. Baby blue. Se mira blanco. Muy chula. Ya yo tengo una rosadita de esta, ¿verdad? Y te queda bien linda. Y después me compré este... Boat. Mi otra camiseta. No sé cómo se llama la tienda. How do you say the store? I don't know what it's called. ¿Cuál tienda? Charlotte... Charlotte Russ. I don't know the type of something. Charlotte Russ. No sé. No sé cómo va a decirlo en español. Pero me compré dos camisetas. Uno de... Uno de... Hello King. Mandol. Y después... El pastel. Me compré una camisa de escuela. ¿Qué es lo que usas? De general. Me encantan las camisas de escuela. Y lo último fue... Este suéter está muy cute. Está lindo. Me gusta. Como que ya me lo veo yo también. Ya no lo voy a encontrar en mi closet. Como que yo ya veo ese suéter en mí. Y después... Mi gran compro. En ese lugar. Yo le desgarré este. ¿Tú lo escogiste? Yo lo encontré. Ok. So... Me compré un falco pop. Para decorar. Este otro. Esto lo encontré. Yo. Es una luz. Huele como a plástico. Es como de goma. ¿Verdad? No lo puedo sacar. Ay. Está todo... Brand new. Es como el universo. ¿Sabes cómo ponerlo? Claro mi amor. Se pone así. Ponlo allí. Y se prende tipo así. Miren. Compré esta lamparita. Oh my God. Me encantó. Esto le voy a poner un cuarto. Y cambia colores. José. José. Creo que cambia colores. Casi cambia colores. Y cambia. Casi no se puede ver en un saludo. Última cosa. Es clay. Es clay. Se me cae todo. Son paquetitos de... ¿Cómo que se dice esto en inglés? ¿En español? Es para... Para hacer como figuritas. Miren. Aquí tiene el librito. No, no, no. A bowl. Como... Y trae muchos colores. Trae... Y bolsitas. Por si lo abres. Sí. O sea, sí. Eso fue todo lo que yo compré. ¿Eso le costó? Cinco. Cinco pesitos. En ese lugar yo encontré estas sábanas. No las compré para mí, sinceramente. Las compré para regalarlas. Porque están bien bonitas. Normalmente este juego de sábanas viene valiendo como 30 dólares. Y ahí las encontré a cinco. O sea, baratísimas. Así que las voy a mandar para Honduras. Encontré este vestidito completamente nuevo. Es que obviamente todas las cosas ahí están nuevas. Miren qué bonito. A mí no me queda. Es M. Pero lo compré para mandárselo a mi hermana. Súper chula. Y la tela usé de una calidad tan buena. Y así largo. Bien chulo. O sea, bien, bien chulo. Miren esto. Miren. Me encanta. A mi hermana también le compré unos taconcitos. Mi hermana no usa tacones tan altos. Y estos me parecieron perfectos. Y quedan tan chulas. Se las compré en color negro. Y estas en doradito. Miren qué hermosas. Y el tacón no es tan alto. O sea, están perfectas. Miren. Y estas sandalias pegan con cualquier outfit. Así que siento que ella le va a sacar mucho provecho. Y también encontré esta camisita. Que es para Valeria. Miren qué bonita. Para mí o para Valeria. Yo digo para Valeria porque después ella me lo quita. Y ya mi gente. Esa fue la gran compra que hicimos en ese lugar. En otro momento vamos a ir específicamente para grabar bien todo ahí adentro. Para los que no sepan de ese lugar pues puedan ir. De verdad que está perfecto. Se encuentran cosas muy buenas. Y a excelentes precios. Tiene que comentar a la verdad. Las luces. Las luces, sí. Porque está chulo. Encontraste bueno Pancho tú. Es que miren José. Andaba busqui, busqui con el teléfono. Checando y revisando. Sí. Porque tú sabes que con la aplicación de Amazon tú puedes escanear la caja. No la ID. Una foto de la cosa. Y Amazon te dice cuánto ellos lo venden. Y como toda esa vaina de Amazon uno dice. Te emocionaste. Andaba bien emocionado. Se perdió José en esa tienda. Yo casi ni lo vi. Sí, sí. Yo me quedé ahí. Yo miré para arriba y yo miré un día o dos. Lo miré. Y se fue. Oh my God. Nada más sabía que yo estaba ahí porque veo una camisa amarilla dando vueltas. Imponfundible. Sí. Bueno mi gente. Este video lo vamos a dejar hasta aquí. Estamos cansados. Ya es bastante tarde. Entonces nos vemos en otro video. Besitos. Chao family. Gente, nos vemos. Chao.